Marruecos, aliado o enemigo? Creo que Marruecos debería ser un aliado, pero el único modo de que España sea respetada es actuar con firmeza, defender sus fronteras y desde luego España no puede seguir sometida a un chantaje de quien o nos lanza las oleadas de inmigración ilegal o decide no detenerlas para obtener financiación de la Unión Europea o de España. Por cierto, en infraestructuras hidráulicas, en algunos casos, que sirven para el regadío en Marruecos, para que luego compitan con los productos españoles a los que no se permite regar. Francamente, yo aspiraría a que Marruecos sea un aliado, pero solo puede hacerse sobre la base del respeto. La posición sobre el Sáhara es discutible. ¿Se puede cambiar esa posición? Sí, quizás sí. ¿A cambio de qué? ¿Va a renunciar Marruecos a su pretensión de anexionar Ceuta y Melilla, que son españolas antes de que existiese Marruecos? Yo defiendo los intereses de España, no los de Marruecos ni los del Sáhara. Lo que pasa es que un cambio de posición internacional tan importante debería haberse explicado. Y como no se ha explicado, corren los rumores, las especulaciones y la culpa de que esos rumores y esas especulaciones se extiendan, es el presidente del gobierno.